Y tampoco Margarita y yo No, yo no Sí, Brasil La, 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 la Perdón Saluda, saluda El taxista va a estar asustado Que yo estoy tan emocionada De estar con Bruno en Brasil Es que Saluda, saluda Hola México Hola México Hola México, que bonito suena Estamos tan contentos No nos cabe la felicidad en este taxi Necesitamos un taxi más grande Porque estamos muy emocionados Desde Chile, muchos besos Honduras, República Dominicana Nunca me había sentido tan cerca de ustedes Ya quiero Bruna, consíguenos un boleto Honduras a República Dominicana Argentina Ya estamos muy cerca Nueva York nos queda muy lejos, no sean manchados Yo estaba más cerca Veracruz No, espérense Voy para allá Feliz de la vida Argentina Argentina Hay ganas de... Colombia ¿A dónde nos vas a llevar a por favor? Cuéntales Porque todos en el chat Ya saben quiénes son los del chat Estábamos muy emocionados De que Cómo me recibiste De que se siente Que estemos juntas Es un verdadero amor Ahora nos va a llevar a comer Lo dice mucho No quiere hablar Cuéntales Ahí están todos conectados Nuestro amigo también Como que está muy nervioso Todo vaino Todo vaino 484 mil personas viéndote Todo vaino Se pone nervioso Esa hembra es mala No, no tiene ni idea Hembra mala Van a ver el domingo El domingo van a ver a A este... Celso 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 Lo van a ver Comerse a Teresa ¿Alguna vez se imaginaron Cómo sería comerse a Teresa? Está muy fuerte tu declaración Qué barbaro Fuerte declaraciones aquí en Instagram Es que estoy esperando Que suban los mensajes De cómo sería comerse a Teresa Para que me contesten Yo pienso que sería Cómo comerse un alacrán O una víbora O un escarabajo Cómo sería comerse a una Teresa En Brasil ¿Cuál es el peor animal? El peor insecto ¿Insecto? Cucaracha De Brasil ¿El peor insecto? Sí No sé Cobra La cobra Esa es su amiga La cobra es amiga de Teresa No, creo que Pior es Escribida ¿Es barata en paz, no? La araña bananera Ah, claro La araña bananera Es de aquí de Brasil La araña más Tóxica del mundo mundial La bananera ¿Bananera plátano? ¿Banan? Sí, bananera Es la araña Es prima hermana del alacrán La araña bananera Sí, yo conozco algunas arañas bananeras Muy peligrosas Ay, ya me está poniendo Tim Boyer Chile Hola Chile Hola Chile Anaconda Muy bien La anaconda Está muy grande Está muy grande para comerse una anaconda ¿No? Depende Pobre Celso Espérate que estamos en vivo ¿Puedes hacer el taco en la anaconda? Claro Muchas veces a la Ciudad de México Amo México Lo extraño a cualquier lugar al que llego Pero en verdad Estar en Brasil Es un sueño hecho realidad Porque yo llevo muchos años siendo actriz Y si ha habido un lugar Que nos da algo parecido a México Es Brasil Por la cantidad de gente Por cómo es el país Porque es tropical Porque es amoroso Y pues bueno El público es muy parecido Y yo recuerdo mucho Ese rebelde A mis compañeros Hermosos Muy trabajadores Este Felices De venir a Brasil Porque Porque el público es muy importante Bueno pues se me cumplió el sueño No lo puedo ni creer Estamos en la avenida Paulista Que es como nuestro reforma En la Ciudad de México La ciudad Bueno La avenida más bonita Más larga será También No Más larga seguramente no Porque está muy grande Sao Paulo Muy grande ¿Qué dicen? Que cuando vamos a desayunar Unos tlacoyos A la Ciudad de México ¡Ay saludos! ¡Saludos a Julio! ¡Julio! ¡Saludos! Nos desayunamos unos tacos Nos desayunamos Nos cenamos unos tacos Antes de venir Porque necesitábamos nuestras salsitas Porque necesitamos Estallar los frijolitos Tony Ferreira Nos manda muchos besos ¡Toni! ¡Besos! 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 ¡Estamos bien emocionados! ¡Ay todos! ¿Quién no se conecta? ¡Saluden a la banda! ¡Maribí! ¡Sí! ¡Ay ya me tengo que caer! Estamos en un túnel Por eso se nos fue la luz Pero miren que túneles tan bonitos ¡Ay no se alcanza a ver tanto! Vamos demasiado rápido Pero bueno Ya ven Deberíamos de mostrarnos con estas bachas Besos para Roberta también ¡Hola Julio! ¡Hola! ¡Hola que tal! ¡Saludos! Saluden a Moni Les pueden decir Mona también ¡Mona! ¿Me eches caso? ¡Ya! ¡Nos casamos! Tienen que ver los looks Que va a lucir mi amiga aquí en Brasil Se va a ver guapis La verdad es que le echamos muchas ganas Contamos con un equipo increíble Gracias Pepe por darnos tus consejos Tus contactos ¡Saludos a Paraguay! Nos trajimos a una diseñadora mexicana La cual amo Se llama Marica Vera Lo máximo Lo máximo Y también nos trajimos a H&M Que no ha llegado a Brasil Ojalá y después de esto Podamos traer aquí a Brasil A H&M Porque van a ver las cosas hermosas que nos trajeron Para lucir con ustedes No me traje a Sebastián No No me lo traje Sebas no vino Tijuana, mira Sigue hablando de Sebastián Sebastián no vino Porque nuestro Sebas adorado Va a ir a visitar a su familia La aseguró No, no, tampoco No me traje a Sebastián Eso es lo más grave del mundo mundial Nada Me gusta Más Que estar con mi novio No sé qué decir Me quedo callada Yo te cuido, Sebas Dice ahí Yo te cuido Cuídenmelo Pero en serio cuídenmelo Cuídenmelo Ha de estarnos viendo Saludos, Sebas Sí, ha de estarnos viendo Mi amor, te extraño Con tanto, 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 tanto amor Tijuana Tijuana Aquí está Tijuana Ahí está tu Gil Mi Gil hermoso Ya no nos vimos Mi querido Gil Pero nos vamos a ver pronto ¿Ves? Todas estas cosas empezaron a pasar Mi querido Gil No nos lo esperábamos Muchos besos a Perú A Honduras Gracias por decirme Gustavo La neta Porque de veras Que no hemos hecho mucho Para vernos bien Más que ponernos muy de buenas Saludos a Julia Y 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 a Julia Brigadeiro ¿Brigadeiro? No, obrigado Obrigado Y brigadeiro No Brigadeiro de chocolate Ah Brigadeiro Tú sabes a brigadeiro Queremos brigadeiro Obrigado Obrigado Bora come brigadeiro Fia ¿Qué dice? Eso dijo La tuya por si acaso Muchos besos a Ecuador A Miami también Cómo no La verdad es que se siente increíble viajar España Pero está en todo lado Mira qué cosa Ahorita me siento en San Francisco Porque las calles son bien empinadas Miren Si se alcanzan a ver No sé si se alcanzó a ver Total Parecía San Francisco Están así Miren Por andar platicando con ustedes Me estoy perdiendo de todo el tour Exacto Muchos besos a Culiacán Y no No voy a ir a Río También besos a Uruguay Pero bueno Ojalá la próxima vez Que Bruna me traiga a Brasil Sea a Río ¿Verdad Bruna? Sí, sí You are the responsible Sí Sí, sí Le da cosa A Chile ¿Cuándo vamos a Chile? Chile ¿Cuándo vamos a Chile? A Campeche Muchos besos a Campeche Allá acaba de estar Sachi Tamashiro Haciendo un especial genial Sachi Con todo el equipo de hoy Sachi Para que no se la pierdan Porque estaba súper emocionada No, pero que cuando vamos a Campeche Nada más Es que yo la vi por allá Qué rico Campeche Arriba Campeche Salúdame a Macías Gil Macías Te manda muchos besos Te manda muchos besos Besos Dulcetes de Chile También muchos besos Se siente bien padre Estar en un lugar Donde los RBDs Que qué jodese Porque yo no soy Alexinte Ok, Alexinte Este, pero no Se siente bien padre Estar en un país Donde fue tan importante RBD Donde fue tan importante Rebelde Y se siente increíble Aquí está Vico Después de... ¿Quién es Vico? Vico era el personaje Que yo hacía en Rebelde Ah Y Vico fue hace... ¿Hace cuántos años fue Rebelde? Como el pelito rosa, ¿no? Arabia Saudita Muchos besos Algeria también Muchos besotes Hola, Bel Ay, mi querido Gil Hace 10 años de Rebelde Gracias, Berenice 13 años Dice también Reyes Macías Dice que si hablas algo en portugués Dile No entendi Te mastica chao ¿Qué es mastica chao? ¿Qué? No sé, pero Sebastián Siempre habla una frase En portugués muy bonito Y dice Ale, mastica chao No, no significa nada Igual estoy diciendo Pero se engañaron No, es... No, no me... No me... No me... ¿Vocé hace una novela de SBT, ¿no? No ¿Qué? A veces Y pasa en SBT aquí en Brasil Sí ¿No es? Sí ¿Es, no? Sí Yo soy Pablo Francés Besos a Hidalgo ¿Qué tal? Ay, qué bonito ¿Cómo se dicen? Bezos Qué bonito es extrañar su país Bezos Dice que Sebastián hablando en portugués es muy engrasado ¿Qué es engrasado? Empastado Empastado Chistoso Chistoso Gustoso Gustoso ¿Qué es gustoso? Deis sabroso Gustoso Bruna Anda de Ranchera No, no me muestres, Mariví Bruna, ¿cómo se dice? Ven, Kimi, beija ¿Se esconde? Ven, Kimi, beija Sí ¿Ves cómo se nos dice? Ven, Kimi, beija Ok, ha sido el trayecto en taxi más emocionante y emocionante y feliz Moni quiere a alguien que la beige Ven, Kimi, beija Eso Sí, lo dije bien Sebastián Ven, Kimi, beija Qué lindo Fuerte declaración Sí Ay, el amor, el amor, el amor Bueno, hablemos de otra cosa porque me distraigo Sí, bajó la energía ¡Ya íbamos a comer! Comida, 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 comida Vamos a comer espadas españolas Brasil 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 La, 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 la Esperen, esperen Oye, Bruna, este, bueno, ya nos vamos Los amamos, besos Despídanse, sean amables Besos, adiós Besos, besos Besos, besos Sí, nos tomamos la foto Nos vamos a comer